En realidad van a ser muchísimo menos de cinco minutos porque el Grupo Confederal también dice que sí al diseño y al futuro del diseño. De hecho, conocíamos también la reunión que se hizo aquí en enero en el Congreso por parte de Red y otros colectivos y cómo trasladaron esta propuesta y además pensamos, incluso quienes venimos de sectores que están en continuo contacto con el sector, que es precisamente el diseño quien ha afectado de una manera transversal al modelo productivo y, por lo tanto, nos parece necesario este plan al que solo le hemos incluido una enmienda y que consideramos que es fundamental, sobre todo porque, si no lo explicitamos, seguimos reproduciendo las mismas dinámicas y es que, bueno, si no dejamos claro que hay que darle cumplimiento, como nos está dando por otra parte, a la Ley 3.2007, precisamente una ley de gobierno socialista, pues nos encontraremos que muchas veces habrá espacios de exclusión y se seguirán reproduciendo las mismas dinámicas que se dan en todos los ámbitos de la sociedad donde no hay una representación justa de mujeres. En este caso no hay una representación, tampoco no habría, si obviamos eso, una representación justa de diseñadoras y, precisamente, estaba pensando en que ese tipo de medidas, ese tipo de hincapié que hace nuestra enmienda, sirve también para que, cuando nos pongamos a citar referentes que nos dicen por qué es importante el diseño en nuestra sociedad, por qué, precisamente, el diseño es lo que permite que tengamos espacios de una manera consciente, que tengamos espacios para todas las personas, que el diseño sea funcional y que sirva para una mejor vida de todas las personas, yo no puedo más que citar a Denise Scott Brown porque creo que también hay que tener en cuenta que tenemos diseñadoras, que tenemos arquitectas, que tenemos mujeres que han estado influyendo muchísimo en ese sentido y me parecía justo hacer una referencia para que también, con ese plan nacional estratégico, podamos citar también a diseñadoras españolas que también están haciendo que el diseño sea más social, más sostenible, que nos dé sentido y, por supuesto, pediría también que en ese plan nacional estratégico no se olvide que, como bien decía la portavoz del grupo proponente, tiene que ver con la cultura y, por lo tanto, la gran responsabilidad del diseño también es que nos cuenta en nuestro tiempo, construye imaginario colectivo y que, por lo tanto, también desde la Comisión de Cultura hay una interpelación clara a lo que es este sector, que entendemos que es importantísimo y, por lo tanto, apoyamos con esta enmienda la propuesta. Muchas gracias. Gracias.